A la madre, ya hay más gente jugando el Zero Build que el Battle Royale normal de Fortnite. Pues sí, ¿no? No me impresiona. No, a mí sí, porque antes era casi el doble de construcción. Pero creo que por lo mismo la gente dejó de jugarlo porque era muy Trifar, ¿no? Sí. O sea, ahorita yo creo que mucha gente se está dando cuenta que el modo no construcción está muy chido porque ya hay forma como de cubrirte. O sea, ya no es como el no construcción que sacaron hace un año, por así decirlo. ¡Au! ¡Au! ¡Órale, Javiví! ¿Qué estás haciendo, marihuana? ¿Qué mierda? ¿Por qué te digo marihuana? No sé. Literalmente aquí soy el que menos consume cosas. ¡Claro! ¡No sé! ¡De aquí no! ¡Ah, chinga! Pues sí. Yo apenas sí me meto cosas. Yo ya no es nuestro pedo. El dedo, opinión es de que los dos equipos latinoamericanos ya los eliminaron. ¿Ya? ¿Neta? ¿Fuera de pedo? Sí, perdieron hoy. Hoy perdió Crew y Leviathan. No, mames. No, perdió mi familia. Es que no puede ser cierto, amigo. ¡No puede ser, pa! Es rarito. ¿Por qué? No sé, hermano. Leviathan fue raro. O sea, usabas pasen las dos últimas partidas. Ajá. No rindió ni... Oye, pero ¿sí qué pedo con eso de que los brasileños farmean los shooters? Pues normal. ¿Por qué normal? El día de hoy ha sido muy raro, ¿no creen? Ya hablando ya bien. ¿Por qué raro? ¿Raro de qué? Oh, sí. Lo siento muy extraño. Bueno, entonces ya quedan solamente NRG, MIB, Cloud, Sentinels, Evil Genesis y G2. Ajá. A la p*** también. A la p*** de una. ¿Furia también? Esos no son de sorpresa. Furia y la sorpresa fue Leviathan. Todos decían que iban a... Bueno, no todos, pero decían que era uno de los mejores equipos. Pues... Y a ver, sí, pero... Pues Aspas no rindió. Pero piensas que... O sea, con lo que dijiste, ¿piensas que la trolleó o qué? No, no. O sea, a ver, la trolleó obviamente, pero la trolleó a propósito. Puedes subir. Es que lo que tiene Aspas es que es bueno. O sea, obviamente es bueno. Pero como que la gente decía que era demasiado bueno con... O sea, que la mejor jet de todo el torneo y así. Pero es que una jet puede brillar mucho si tiene un buen equipo. Igual pues sí tiene de que buen maquillaje. De hecho, el maquillaje creo que te hace brillar menos, ¿no? Por eso son las productoras que maquillan para que no brilles con la luz. ¿Tienes razón? Igual depende del maquillaje. O sea, hay un maquillaje que sí te hace... O sea, yo sé brillar como de ver mejor. Ah, sí fue bueno, chat. O sea... Pero... La idea es de que, por ejemplo, pues antes Aspas tenía a Laut y pues Laut es muy buen equipo. ¿De dónde se fue? Podían soportear muy bien a esa jet. Oye, ¿y Laut sí son de que ruidosos o no? Yo creo que sí. Hola. ¿Qué cabrías, cabrías, cabrías. ¿Por qué te hartas, cabrías? Tengo, 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 tengo la bóveda, tengo la bóveda, chavales. Está bien. Ah, chingad, pero estamos jugando Fortnite, güey. ¿Qué pedo? Ya cálmense, ya. Ya fue mucho. ¿Qué pasó, Javier? ¿Qué tal? ¡No mames, güey! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué pasa? Fresa y de coco, fresa y de coco. Hola. ¡Hola, Neptunini! Se me salió el corazón. ¿Pero sigues viva? ¡Sí! ¿Qué onda? ¿Qué rollito primal era? ¡Ey! ¡Somos nubitos! ¡Literalmente! ¡Bésame la boca! ¡Bésense! 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 ¿Por qué gritaste así, güey? ¿Recordaste? Me hizo un déjà vu a... A Juan 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 2. ¿Aca? ¡Aca? ¿Aca? Tiene que así que estaba Juan 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 de Juegos. ¡Aca? ¿Qué? ¡Bésense! 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 Aunque es cierto, sí lo dije muy raro. ¡Bésense! Pude haber dicho, me recordaste Juan 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 de Juegos y ya, pero dije... Me recordó algo. ¡Sí! ¡Lo dijiste rarete! ¡Dead! Dime. Nada Natalia, hija de tu puta No, no te iba a decir nada Pero yo nunca te voy a decir Bueno, escucha Te voy a decir ¿Qué iba a decir? Que si tenías un kit Y luego lo vi en el piso Entonces ya nada Yo no te voy a decir nunca Cuando digas Oye, de nada Ok ¿Está bien? No me gusta nada O sea ¡Hay gente aquí! ¡Cid! ¿Sí? ¿Cuál va a ser el saludo de mañana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Mañana? Sí, dime a alguien De nosotros Ah A ver, ¿qué famosos conocemos? A ver, déjeme checar No sean streamers, claro A ver, checo Aunque siento que los saludos No underfean más de lo que nos ayudan Sí No, menos el de Tatiana Ese fue God Eso sí Eso sí, güey Sí, eso sí A Nata Oh, mames, güey Te chupo la a** Si consigues un saludo del Nata A ver, sí podría Bueno, yo no Pero una amiga mía sí Dile Ah, bueno, eso sí Pero qué pena, ¿no? ¿Por? No, pero sí, pregúntale ¿Por qué crees que lo mande? Sí O sea, no creo que mi amiga Quiera quemar el hablar de para... O sea, si no se conocería O sea, si le explicas de qué va Mejor de Gavito Espérate Gavito, ¿crees que te conozca? No, pero Nata sí ¿No puedes hablar con el representante? Sí, como para... Pues dile tú, mamón ¿Te da pena? Pero yo no tengo el contacto de Nata Mándale por Instagram Si lo va a ver Dile a Mingot que le diga ¿Le pongo el primero al Nata? Para que seamos en confianza Si me dices esa creía de pedo Bien cagado Sí Si me empieces a tirar el rollo El sería muy raro Ya, ya, ya Ya soñaste de más Sí, ya soñaste Pero está bien, se vale, ¿no? ¿Tienes el valor o te vale? Soñaste Tengo drogada Te te creo Ya no estén diciendo eso, pobrecita Eso de que fuiste a ver a Kimetsu Curioso Porque aparte dijo que estaba aburrida Entonces estaba drogada Yo voy a ir a acompañar a Pan a hacer eso ¿Va a ir a ver esa? Sí No, no bailan Oye, sí, es cierto el dedo Lo que pasa en Chupi Se queda en Chupi Dale, fue ratita ¿Por qué te dijo ratita? Pero pues igualmente estaba el Daniel Zoom en directo Según era off Ah, todos estaban off Yo les dije que off Pero les vale madre Al p*** a él sí le valió madre Yo quería... No, pero... No, 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 no Le dijimos a la Annie que era off ¿No te necesitabas para su ayuda? Ajá Entonces se tira tremenda Edward Oh my God Pero literal con el c*** y todo Sí, 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 sí Bueno, ya para acabar el tema Si alguien que casualmente me importa está escuchando eso No soy tóxico, eh Solo quiero decir eso Ay, f*** Ay, no ya Me estás dando mucho cringe No, yo no soy no ya Soy más de soya O cuando estoy cansado, silla O cuando algo no es mío, suya No, Natalia no ¿Qué más? ¿Qué más? O cuando necesito mandar un correo a la oficina de correos Y una carta en un sobre, silla, sellado Cocinaste de más Sí, se quemó, se quemó, se quemó, se quemó Sí ¿Pudiste haber dicho otra más chida? Esa fue muy larga Cuando tengo que mandar una carta ¿Qué? ¿Oh qué? Javier, ¿qué te dicen tus papás? ¿Qué? ¿Por qué siempre me gusta esta m***? ¿Pero de qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O de qué? ¿O por qué? ¿Pues de tu vida? Pues nada, casi no... Creo que les vale, ¿qué? Afortunadamente, tengo papás que me dejan con muchas libertades ¿Expresión? No, o sea, por ejemplo, ahorita mismo si alguien me dice... Vamos, por ejemplo, cuando Roberto me dice que arrame en 3 a.m Pues yo solamente le mando un mensaje a mi mamá de que oye, voy a salir Pues sí, eres mayor de edad Pues sí, pero sigo viviendo con ellos ¿Te mantienen? Pero desde antes Aunque sean adultos, los papás dicen que es mi casa, la verdad ya Ay, yo le diré, pero viene la verdad 3 a 7 Irresponsables, ¿no? ¿Por qué? Ni que me fuera a meter drogas Pues, pero sí lo hacías, ¿no? Pues sí No, el tiempo pasado Tengo como permisos de mujer De mujer ¿Ustedes cómo se dan cuenta cuando alguien es una verdadera amistad? Pues, digo, amistades Quiero escuchar primero a Ed Cuando... Creo que has tenido más amistades que Javier Cuando hay planes fuera de trabajo Ajá ¿A qué le llamas trabajo tú? Pues mi trabajo, ¿cómo que? ¿Pero ya eso es todo? Ajá ¿Y tú, Javier? Cuando es mi amigo Yo no tengo amigos Ok, Lucero Es que es broma Lol Es que no sé qué responder Pues, ¿en qué se fijan? Yo en el culo normalmente Te digo yo No, 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 no